Ahora, pasando a otra evaluación ya tuya, se dice que eres enemigo de la minería en Cajamarca. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Tú realmente estás en contra del desarrollo de la actividad minera allá o en el Perú? Mira, yo tengo probablemente un tercio de mi tiempo, si no es más, dedicado a hablar con gerentes de empresas mineras que están en Cajamarca o que están en el Perú. Y muchos de ellos saben cuál es mi posición y hay que decirlo públicamente una vez más. Yo creo que el Perú tiene recursos minerales y estos eventualmente podrían ser aprovechados para contribuir a los ingresos del país. Sin embargo, la historia de la minería en el Perú es una historia vinculada a enormes riquezas que se van fuera de la zona y a un grave daño ecológico que se queda en el lugar juntos con violaciones de derechos humanos. Entonces, en principio, soy muy crítico de una actividad minera que porque no tiene controles ambientales suficientes o abusa porque hay zonas de pobreza extrema con complicidades del Estado, es una minería que no contribuye al desarrollo a ese nivel. Sin embargo, creo que hay que promover una actividad minera con serios controles ambientales, que no se expanda de manera irresponsable y sin ningún control sobre las zonas de agua. Creo, además, que debería mejorarse el régimen tributario de la minería para que aporte más a las regiones, a las localidades y al país. Y en ese sentido, mi posición sobre la minería es muy clara. O sea, creo que la minería debe ser promovida, regulada y controlada. Y, por último, hay lugares donde la minería debería estar prohibida. Yo lo he venido diciendo eso solitariamente durante muchos años, en el que me he ido encontrando con otros compañeros y comunidades que piensan lo mismo. Hoy día me alegra, Juan José, ver en Perú 21 que el ministro Brack comienza a decir que hay que ver en qué zonas la minería estaría prohibida. Y para comenzar, comienza a hablar de la zona de San Martín y Amazonas, concretamente para el caso de la minería El Dorato, para que no estén en zonas de reserva natural protegida o en zonas de agua. Pero eso mismo ocurre en Cajamarca. Es decir, Yanacocha, por ejemplo, puede seguir con sus actividades mineras, con mayor control ambiental, con mejores pagos de tributos para el país, con mayor respeto al tema de los derechos humanos de las comunidades. Y debería prohibirse la expansión de esta minera, por ejemplo, en la zona de aguas de San Pablo, donde hay más de 240 lagunas. Entonces, no se trata simplemente de simplificar las cosas y decir si uno está en favor o en contra de la minería. Se trata de decir, hay una minería que debe tener condiciones y en términos de política pública, de política económica del Estado, hay que promover actividades económicas que sean sostenibles. La minería no es una actividad sostenible, por tanto, la promoción de la minería debería ser con muchos controles, con muchas regulaciones y debería optarse por invertir y promover la inversión en otros sectores que van a tener mayor durabilidad en el tiempo y mejor rentabilidad social y ambiental. ¿Cuál es la reacción que tienen los funcionarios con los cuales tú hablas? Mira, yo diría que es una respuesta diferenciada. Por ejemplo, muchas veces con altos funcionarios de Llanacocha, algunos de ellos americanos, uno a veces se ha entendido mejor a veces que con los funcionarios locales. Recuerdo, por ejemplo, cuando los funcionarios locales no querían reconocer el pago por los daños en las tierras de los campesinos. Por ejemplo, Carlos Santa Cruz en eso era una de las personas más duras. Sin embargo, Leonard Harris llega y dice, bueno, ok, hemos cometido errores, vamos a indemnizar. Es decir, dentro de la propia empresa uno encuentra unos, no es que unos sean, digamos, solamente buenos y los otros malos, sino simplemente dentro de la propia empresa también hay dos maneras de entender la relación con la comunidad. Hay unos que están más dispuestos a reconocer errores, hay unos que están más dispuestos a acoger los reclamos de la comunidad y hay otros que basándose en sus privilegios y muchas veces en la influencia que tienen en el gobierno y en las autoridades locales, prefieren esta mano dura. Y aparte de eso, hay también diferencias un poco entre las empresas. Por ejemplo, cuando uno conversa con funcionarios de Goldfield, que es otra gran minera, es otra de las cuatro o cinco grandes mineras del mundo, durante el operativo de espionaje, cuando hubo en Cajamarca el año 2006, fueron de los funcionarios que vinieron a decir, miren, nosotros no tenemos que ver en esto y si sabemos y si encontráramos que fondos del Grupo Norte, que es el grupo de empresas mineras con las que trabajan, están metidos, nosotros seríamos sumamente críticos y denunciaríamos eso públicamente. En otros casos hemos encontrado, por ejemplo, la misma Anglo American, por ejemplo, o ahora Galeno, tienen una postura mucho más abierta para entender los problemas con la comunidad. Por ejemplo, Anglo American está con uno de los problemas con un trato con la comunidad porque hay un grupo de comuneros que habrían falsificado firmas para su contrato. Ese tema ha sido expuesto a Anglo American y Anglo American está sumamente preocupada por intentar resolver ese problema. A diferencia, por ejemplo, Yanacocha tiene una postura siempre cerrada, siempre confrontacional, prefieren la corrupción de las autoridades o prefieren simplemente la vía de la utilización de los medios de comunicación para golpear. Entonces, también hay diferencias entre una empresa y otra, ¿no? O, por ejemplo, la Vale do Rio, la empresa brasilera, estaba mucho más abierta a denuncias hasta que descubrimos que estaban contratando a mercenarios, ¿verdad?, para intimidar a los campesinos. Cuando hicimos esa denuncia, los de la Vale do Rio pasaron a la confrontación total, ¿verdad? Es decir, había un doble discurso. En cambio, por ejemplo, otras empresas, Río Tinto ha mantenido una postura un poco más abierta para discutir incluso su tecnología con la gente. La misma Lumina Cooper, que está vinculada ahora a los chinos, están adoptando otra estrategia para entrar en las comunidades. Y entonces, digamos, hay como diversas culturas organizacionales, diversas maneras de entender las relaciones que tienen que ver con la ausencia del Estado, por un lado, o la debilidad del Estado, y por otro, también tiene que ver con la cultura de los propios funcionarios de la empresa. Hay unos que están acostumbrados a tratar a los demás con desprecio y hay otros que son más inteligentes para sus negocios. Entonces, son también maneras distintas de relacionarse y con cada una de ellas hay un trato relativamente diferenciado. ¿Y cuál crees, entonces, que debe ser la posición o la actitud del Estado en esta relación? Yo creo que un grave error de la gran minería en este momento es que el Estado está ausente, es decir, les deja hacer lo que quieren. Y entonces uno encuentra que hay empresas que actúan de una manera más inteligente, más respetuosa y otras más bárbara, digamos. Entonces, el Estado tiene que estar presente. Para comenzar, por ejemplo, los estudios del impacto ambiental no pueden estar aprobados por el mismo Ministerio de Energía y Minas. Es más, hace cerca de cuatro semanas ha renunciado el viceministro de Energía y Minas porque él ha señalado que lo presionan desde arriba para que aprueben más rápidamente los estudios de impacto ambiental. Es decir, el Estado no está cumpliendo su rol de garantizar buena gestión ambiental de las empresas mineras. En segundo lugar, creo que hay un tema muy importante que tiene que ver con cómo esa riqueza que es patrimonio de todos los peruanos efectivamente beneficia a todo el país. Eso no está ocurriendo ahora. Hay contratos de estabilidad jurídica, hay contratos de estabilidad tributaria que son sumamente lesivos para el país, buenos para las empresas, malos para el fisco, malos para la comunidad. En tercer lugar, creo que es muy importante exigir que las autoridades locales hagan buen gasto del poco dinero que está llegando y en todo caso se beneficien mucho más también de los ingresos que se podrían mejorar. Es decir, el Estado tiene un rol aquí no sólo promotor de la inversión privada para favorecer empresas. El rol fundamental del Estado es promover el desarrollo social, preservar el tema del desarrollo integral de la persona humana. sólo que con este gobierno, como ha pasado con el gobierno de Toledo y de Fujimori, se ha invertido el rol del Estado. El Estado se ha privatizado y lo que necesitamos es un Estado que cumpla su función pública, es decir, dar seguridad, dar servicios y en este caso también velar por los temas ambientales para que no haya daños a la salud de las poblaciones. No, 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 no. No, no, no. No, no. Gracias.